Las historias lo encuentran final y la luna marcha a descansar. El oído de un lobo marca mi compás. Pronto el día despertará. Pronto el día despertará. Pronto el día despertará. La refugia es su paz. Desde el bosque marchamos a ningún lugar. Pronto el día despertará. 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 Pronto el día despertará.